Good evening, everybody. ¿Cómo están? Buenas noches. Good evening. Good evening, Dennis. Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Verdad? Me ganaron. A ver, bueno, buenas noches. Gracias a todos los que se están incorporando. Good evening. A ver, solo permítanme por acá compartirles la presentación y ya comenzamos. Bueno, buenas noches. Gracias que están conectados. Gracias que están puntual. Mi nombre es María José. Yo soy la, bueno, una de las personas que les escribió ahora en el grupo de WhatsApp. Yo voy a estar con ustedes en sus clases y pues me alegra que estemos aquí. Todos juntos vamos a aprender. Pues miren, primero quizás comentarles cómo va a ser la dinámica. Ahora, ahorita les voy a platicar en español para poderles explicar cómo nos vamos a organizar, cuál es la famosa plataforma que tenemos que conocer, porque es la que nos va a permitir que nos, pues que se les entregue la acreditación o el certificado del primer módulo, cómo son los horario, cómo vamos a estar estudiando. Luego de que nos organicemos, voy a estar alternándome, hablándoles en inglés y en español para que nos comencemos a, o para que le empecemos a ayudar al oído a acostumbrarnos cómo suena una misma idea en ambos idiomas. Y así vamos a ir aprendiendo. Entonces, pues lo primero, quiero explicarles cuál es la plataforma en la que tenemos que trabajar. La plataforma, cuando me escuchan decir la plataforma, me estoy refiriendo a esto, a este sitio. Entonces, el enlace para poder ingresar o la dirección con la cual ustedes pueden ingresar, se las voy a enviar por chat, que entiendo que también ya se las hicieron llegar por correo electrónico cuando se inscribieron. Es esta, online.inglescorporativo.net. Es la misma que les envié ahora temprano por WhatsApp, así que cualquier enlace de las tres opciones que ingresen es el mismo enlace. Quiero saber, antes de continuar, a ustedes les aparece abajo en la reunión, dice recording o grabando. ¿Les aparece que se está grabando en la clase? Sí, a mí sí. Sí, aparece que se está grabando. Sí, está grabando. Sí, aparece. Vaya, gracias. Sí, sí. En este caso. Sí, sí aparece. Ah, va, excelente, gracias. Entonces, en ese caso, a ver, Raúl Cárcamo está solicitando grabarlo. A ver. Aquí este mensaje no me había aparecido antes. No sé. Usted quiere generar una grabación adicional. A ver, ¿a dónde está Raúl? Bueno, veamos. Le voy a dar a aceptar entonces. Entonces, miren, les hacía la pregunta de la grabación. ¿Por qué? Porque puede ser que hay alguna vez en la que usted le tocó trabajar tarde o estaba lloviendo bien fuerte y no se pudo conectar. Ahora, lo que vamos a hacer en esos casos es, usted puede escribirnos al grupo de WhatsApp y puede avisar sobre esa situación y luego yo en la mañana siguiente, tempranito, tipo 7 de la mañana, yo le envío la grabación de la clase y usted la escucha. Eso es, si usted se pudo conectar, por ejemplo, ahorita todos estamos en la clase y usted quiere repasar algo que estudiamos en una porción de la clase o usted quiere asegurarse que comprendimos bien unos conceptos, usted vuelve a escuchar la clase o solamente la porción que quisiera volver a escuchar. Entonces, ¿a dónde quedan esas grabaciones? Esas grabaciones son como un video de YouTube. Esas se suben al canal de YouTube de inglés corporativo y usted lo mira como que estuviera viendo cualquier otro video. Cuando yo subo la clase, no le voy a enviar el enlace porque le va a sonar el celular como a la medianoche. Se lo voy a enviar como a las 7 de la mañana y ahí usted le da clic al enlace. Y ahí ya le va a aparecer la grabación. Por eso es que les preguntaba si les aparecía que se estaba grabando. Entonces, volviendo, esa es la plataforma. Esta es la plataforma en la que ustedes tienen que trabajar para que se les registre todo el avance de lo que ustedes han estado estudiando y así se les pueda generar el certificado que aprobaron este módulo. Todos estamos en el grupo de WhatsApp o hay alguien que todavía no esté incorporado. Sí, todos estamos. Ah, excelente. Entonces, miren, ahí en el grupo, si ustedes tienen alguna situación en la que requieran apoyo, ahí pueden escribir. La dinámica es la siguiente. Usted ingresa a la plataforma y usted va a ver que tiene 5 módulos. Mediante usted le va dando clic. Yo aquí lo único que hice fue darle clic en donde dice Section 1 y así puedo ir continuando en las siguientes. Se le va desplegando este menú. Usted le da clic y lo va a llevar a otra pantalla, que es donde está el contenido de cada una de las secciones. Nosotros nos vamos a ir dividiendo por semanas. Las clases son de lunes a jueves de 9 a 10. Por ejemplo, en esta semana vamos a estudiar la sección 1 y la sección 2. Entonces, si usted quiere avanzar en su tiempo a la sección 3, 4, 5, no se detenga. No hay ningún problema. Usted lo puede hacer. ¿Cuál es el objetivo de las clases? El objetivo es que como usted ve acá, cuando usted entra a cualquier sección, aquí arriba usted va a ver estas diferentes etapas de la sección. Usted va a ver estas que son como libritos, estas que son como películas y luego estos que son como lápiz con papel. Los que son como libros son las indicaciones de cuáles son los objetivos de la sección. Usted arriba lo ve en inglés, abajo lo ve en español. Estos que son como películas son videos. Usted tiene que ir viendo cada uno de los videos que le aparecen. Porque si solo se los va, por ejemplo, saltando del libro al otro libro, al final en la plataforma le va a parecer que le falta un porcentaje de avance. Ve el video, hace ejercicios que le menciona a la persona y llega a las actividades obligatorias. Estas que son como con lápiz son las actividades obligatorias. Es decir, que usted tiene que completar los ejercicios porque si no, le va a hacer falta ese porcentaje de avance en la plataforma. Entonces, ¿qué vamos a hacer en las clases? En las clases vamos a hacer juntos las actividades obligatorias. Vamos a estudiar ciertos contenidos que ya están en la plataforma, pero también vamos a ver contenidos adicionales. Si usted, digamos, usted se programa y, por ejemplo, Yanira dice, yo en mis almuerzos voy a estar trabajando en la plataforma o yo me voy a quedar después de la clase trabajándolo o me voy a levantar más temprano. Usted organícese como le resulte mejor. Pero si cuando usted está en la plataforma le genera alguna duda porque no comprendió un ejercicio, no comprendió algún tema, algo que en lo que usted necesite apoyo, usted sin ningún tipo de vergüenza, escriba en el WhatsApp, ya sea en el grupo o me manda un mensaje a mí y yo con gusto le respondo, le apoyo, o si no, en la clase, en la noche lo conversamos. Entonces, de eso se trata. Apoyarles en lo que a ustedes les genere alguna duda. Los ejercicios, los que son obligatorios, todos los vamos a resolver en la clase. ¿Para qué? Cuando, si usted ya lo hizo usted solito, así usted confirma que el ejercicio está bien. Si usted no lo ha hecho porque no le ha quedado tiempo, en la clase lo podemos ir haciendo. Lo importante es que usted no se atrase en la plataforma y cuando se llegue al fin del curso, usted ya tiene todo terminado. Entonces, esa sería la dinámica. Van a ver dos exámenes que están en la plataforma también. Uno es en la sección 3 y el otro está en la sección 5. Las clases son, como les decía, de lunes a jueves, de 8 a 9, todas las semanas, con excepción de esta, que como el jueves es a sueto, ese día no va a haber clase. Se va a reponer otro día. Inicialmente estaba programado para este viernes, pero les voy a confirmar si siempre sería este viernes que se va a reponer o si se va a reponer otro día. Entonces, esa es la dinámica de cómo vamos a estar trabajando. Antes de estar, antes de cambiarme ya el inglés para estudiar propiamente los contenidos, quiero saber si hay alguna pregunta de cómo vamos a estar trabajando o cómo nos vamos a estar organizando. ¿Cuánto dura el curso? Dura cuatro semanas. Sería la fecha de finalización es el 21. 16 clases en total serían, ¿verdad? Correcto, son 16 horas. ¿Y esto es con respecto a todos los módulos de principio o fin o varía? Fíjese que tengo entendido que son todos los módulos, que son 16 horas, por lo menos estos, el módulo 1, el módulo 2, sí estoy segura que son 16 horas, o sea, 16 clases. La fecha de finalización de este es el 23 de noviembre, que es jueves. Gracias. Con gusto. Entonces, miren, ahorita yo sé que ya todos estamos cansados del día, de estudiar, de trabajar, de lo que tengamos de ocupación, pero entre todos nos damos porras y nos mantenemos despiertos. Si usted quiere ir por café, por agua, se quiere ir a lavar la cara, no hay problema, vaya. Pero entre todos nos mantenemos aquí despiertos para que podamos estar asimilando lo que estemos aprendiendo. Entonces, les decía, me voy a estar alternando entre inglés y español para que nos vayamos acostumbrando. Si usted tiene alguna duda, interrúmpame. No piense que me va a interrumpir y se va a cortar la idea. No, usted solamente abre el micrófono o si quiere levantar la mano, como le resulte mejor. Entonces, so here we have the agenda for tonight. So, I wrote November and today is October. I'm sorry. ¿Ya quiero llegar a Navidad? Por eso puse el 30 de noviembre. Pero fue mi error. So, here we have the agenda for tonight. We have different topics that we're going to study. We're going to study new content. We're going to learn how to use the platform. We're going to introduce ourselves and we're going to study the verb to be. Entonces, acá les estaba diciendo que escribí la fecha y decía 30 de noviembre, pero estamos 30 de octubre. Acá usted ve un ejemplo de cómo se puede escribir la fecha. Usted escribe, por ejemplo, el mes y usted escribe la fecha como tal. Bueno, algunas personas le agregan el día. Usted le pudo haber escrito, por ejemplo, Monday, October, the 30th. Todavía en la clase de hoy no vamos a estudiar todavía los días de la semana ni los meses, pero es bueno que usted se vaya acostumbrando cómo se va escribiendo la fecha. Entonces, ya la bienvenida ya es lo que estábamos haciendo, conociendo cómo se utiliza la plataforma y confirmando que todos estuviéramos en el chat de WhatsApp. Ahorita lo que vamos a hacer es, quisiera conocer cuáles son, por ejemplo, su situación particular. Si a Yanira le interesa aprender inglés porque quiere aprender un nuevo idioma, lo cual es válido totalmente por sí solo, o si Néstor está aprendiendo inglés porque quiere aplicarlo en su trabajo, porque le llegan clientes hablando en inglés, o porque, por ejemplo, Santos está estudiando inglés porque algún familiar está estudiando también y quiere ponerse a platicar. Me interesaría mucho comprender por qué es que usted está interesado en inglés para yo poderles ir adecuando el contenido que ustedes ven en la plataforma, que es bastante general, a su situación particular. Entonces, ese es sobre todo el interés de poderles solicitar esta información. A ver, Santos, levanto la manito. Adelante. Buenas noches. Es que fíjese que aquí nosotras somos varias que estamos inscritas en este curso, pero mis otras compañeras no pueden ingresar. ¿Quién nos podría ayudar? Y hay un resto de compañeros que está escribiendo en el chat que no pueden entrar. No sé qué es lo que sucede. Ay, disculpe. No, gracias. ¿Qué me dijo? Fíjese que no estaba pendiente del chat para contestarles porque estaba hablando con usted. Disculpe. En este caso, ya les compartió el enlace de la reunión. Se lo voy a compartir por aquí. Si puede en el chat porque ahí están la mayoría de compañeros desesperados que no podemos entrar. A ver. Permítanme. Muchas gracias. Con gusto. En el chat de WhatsApp se lo voy a compartir. Le voy a enviar el enlace y si le pide el código de la reunión o una contraseña, ahí está también. Ya se lo envié. Ya con eso, todos tendrían que poder ingresar. Gracias. Muy amable. Con gusto. Bueno, entonces, mientras los compañeros ingresan, ¿quién se ofrece de voluntario para contarme un poquito lo que les estaba platicando? Yanira se anima. Gracias. A ver, cuéntanos. No sé, Yanira, si me está platicando, pero no le puedo escuchar. Tiene el micrófono todavía. Hola, hola, ¿hoy sí? Sí, ahora sí. Buenas noches. Sí, le decía que en mi caso, pues, mi hija está estudiando inglés, ¿verdad? Entonces, como para ayudarnos en ambas, ¿verdad? Pues, ese fue mi caso y mi motivo a que me haya incitado a llevarlo aquí. Ah, excelente. Gracias, Yanira. Dennis, ¿qué nos cuenta, Dennis, usted por su parque? Hola, buenas noches. Buenas noches. En mi caso particular, quisiera, pues, enfocarme en aprender inglés para tener mejores oportunidades laborales en la empresa en la que labora. Entiendo, entiendo. De acuerdo, gracias. Pamela, ¿qué nos puede compartir? Buenas noches. Mucho gusto. En realidad, es el deseo, pues, de manejar el otro idioma. Excelente. Es válido eso totalmente. Le agradezco. A ver, Marilyn, ¿qué nos cuenta? Hola, buenas noches a todos. Bueno, sí, más que todo, en mi caso, es igual aprender otro idioma. Siempre me ha gustado. Y igual mi hermano, he visto que estos últimos meses igual él está aprendiendo y me encantaría poder tener diálogos con él ya en el idioma inglés. Igual por mi trabajo y también porque estudio, entonces, me encantaría poder aprenderlo. Excelente. Gracias. Gracias. Había levantado la manito a Yanira y luego a Raúl, por favor. A ver, Yanira, ¿qué nos cuenta? Yo ya le había comentado en mi caso. Ay, era de la vez. Ajá, creo. Ah, vaya. Ajá. Sí. A ver, Raúl, ¿qué nos cuenta? Buenas noches. Mi nombre es Raquel. El teacher, me lo han puesto ahí. Ay, Kiki, dice, disculpe, Raquelita, a ver, díganos. Pero, Omar, buenas noches, compañeros. Este, yo quisiera, sí, estudiar otro idioma para lograr conseguir un trabajo remoto desde mi casa, además del trabajo actual que tengo y tener, pues, dos trabajos. Claro, Omar, está bien. Está bien. Gracias, Raquel. Gracias. A ver, Néstor, ¿qué nos cuenta? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi caso, quizás siempre he sido un sueño frustrado que nunca comenzaba. Tengo la oportunidad de que mi hermana sale inglés desde hace mucho y ahora que se ve esta oportunidad en mi trabajo, aprovechar lo máximo, este es un inicio para, de aquí adelante, poder avanzar y, quién sabe, en un futuro poder viajar con otros países, disfrutando el dialecto con otras personas y aprendiendo nuevas culturas. Súper, gracias. Le agradezco. Bueno, a ver, Josué, nos quisiera compartir su información, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Josué. Yo quiero aprender un segundo idioma, ya que me podría servir para una oportunidad laboral. Este, puedo, este, leer el inglés, pero sí tengo mucha deficiencia en, a veces, comprenderlo así con fluidez y la pronunciación tengo un poco de deficiencia, quería practicarlo un poco más. Excelente, le agradezco, José, que nos haya compartido esa información. María y Amilet, ¿qué nos cuentan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, pues, para mí ha sido un gusto encontrar un medio en el cual yo pueda aprender inglés, ya que en mi trabajo vienen personas extranjeras y, y, o sea, cuando llegan al área donde yo trabajo, yo me quedo con lo básico, ni siquiera con un 25% de inglés. Siempre quiero tratar la manera de enfocarme más en mi trabajo, de aprender lo que es no un 25%, sino que es superar mis expectativas. Y veo que esa es una oportunidad y espero, este, aprender cada día. Gracias. Excelente, gracias. A ver, José María nos quisiera compartir su información, por favor. Creo que hay problemas con el micrófono. A ver, en lo que es el... ¿La hora? Sí, díganos. Quizás, creo que hay problemas con el sonido, José María. Tal vez le pregunto a Sandra y luego en lo que se solventa la situación con el micrófono, usted nos podría compartir. ¿Hay alguien más que quisiera compartirnos su información, que por alguna razón no lo haya hecho hasta ahorita? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Pues, en mi caso, pues, en la empresa que trabajo, como es mundial, es parte de una cervecería mundial. Entonces, el idioma de referencia que se toma es el inglés. Entonces, muchas veces la mayoría de temas se hablan o se ven en inglés y me cuesta bastante. Entonces, por eso, por eso, el entusiasmo prender. Excelente, gracias. A ver, han levantado la mano, pero dice el nombre del teléfono. No sé cuál es el nombre de la persona. Perdón, me llamo Carla. No sé por qué aparece el nombre del teléfono si le puse mi nombre. Bueno, no se preocupe, Carlita, díganos, cuéntenos. En mi caso sería porque, primero que nada, me gusta bastante el idioma y también porque me gustaría tener mejores oportunidades laborales. Excelente, gracias. Ahorita le estoy cambiando el nombre. Carla, ¿cuál es tu apellido? ¿Carla Hueso? Ya le voy a cambiar. Ya le aparece su nombre. Ok, lo sé. ¿Quién más nos quisiera compartir información? Buenas noches. Buenas noches. En mi caso, me gustaría aprenderlo porque, bueno, tengo planes de viaje y porque, pues, es una oportunidad para una mejora laboral. Aún en este país y, pues, personalmente tengo problemas con el listening y con la conjugación de verbos en pasado. Ah, entiendo. Entiendo. Gracias. Fíjese otra cosa, fíjese que tuve un problema con mi celular y no sé por qué no me, cuando puse mis datos en el nuevo celular, ya no quedé agregada al chat de WhatsApp. No sé si pueden agregarme. Sí, claro. ¿Cuál es su número? O si gusta, lo escribe acá en el chat. Lo voy a copiar y para luego agregarla. Ok, perfecto. Bueno. ¿Alguien más nos quiere compartir su información? Bye. Está bien. Entonces, pues, les agradezco. Veo que la mayoría coincide por situaciones de estudio, de trabajo, de superación, de viaje. Todas las razones las voy a tener en cuenta para poder adecuar los contenidos y quizás que podamos practicar contenido un poco más práctico para su situación particular. Entonces, les agradezco que me hayan comentado esa información. Lo primerito, mire, si usted ya aprendió, o usted ya ha tenido una experiencia aprendiendo inglés en otra oportunidad anterior, o si es el primer día que va a estudiar inglés por primera vez, lo importante, una de las cosas iniciales es aprender los saludos. Porque es como nosotros inicialmente nos vamos a comunicar con otra persona o con otro grupo de personas. Entonces, vamos a comenzar con los saludos. En este caso, aquí usted tiene tres opciones. Depende del momento del día en el que se encuentre. Entonces, acá tenemos tres opciones. Si usted está ingresando en un cuarto, en una reunión, usted quiere saludar a su hijo, a su mamá, a su compañero de oficina, aplica para cualquier persona. Tenemos dos opciones. Una opción es cuando usted le quiere decir, por ejemplo, yo a Dennis le quiero decir, Dennis, buenas noches o Dennis, buenas tardes. Entonces, si yo me refiero a ese tipo de saludos, son estos tres que están acá. Usted va a tomar en cuenta el momento del día en el que se encuentre. Si usted quiere saludar a Dennis en la mañana y le quiere decir, buenos días, Dennis, usted le dice, good morning. Pero si usted le quiere decir a Carla, le quiere decir, hola, Carla. Usted no le dice, good morning. Usted le dice, hi, Carla. Hello, Carla. Entonces, depende el tipo de saludo que usted quiera implementar, tiene estas dos opciones. Centrémonos en estos que aparecen aquí abajo. Si usted está en la mañana, es decir, desde que amaneció hasta las 11 de la mañana todavía es válido. Perdonen, estoy viendo que todavía tienen problemas a no poder ingresar. Miren, para las personas que no pueden ingresar, que estoy viendo, que acá están escribiendo en el grupo, el enlace es el mismo para todos y la contraseña también. De momento, lo que yo puedo hacer es, puedo reportar la situación a los compañeros encargados del área técnica para que vean cuál es el problema particular. Porque con este enlace y la contraseña, pues todos tendrían que tener acceso. Entonces, lo que vamos a hacer, no sé si me comentaban al inicio que eran un grupo de compañeros los que estaban inscritos. Entonces, no sé si me pueden hacer el favor, si tienen contacto con ellos o yo ya les voy a escribir en el grupo. Vamos a dejar la grabación de la clase, se las voy a enviar mañana temprano. Así pueden escuchar la grabación de la clase y no se pierden de esta primera sesión. Ya para mañana, yo esperaría que ya esté solventado para que ellos se puedan incorporar a la clase normal. Entonces, si me hacen el favor de comentarles acá en el grupo de que eso vamos a hacer. Que les voy a enviar la grabación de la clase para que puedan escucharla y ya mañana esperaría yo que ya tengan solventada la situación. Así vamos a hacer. Entonces, les decía en cuanto a los saludos. Usted, si quiere saludar a alguien y decirle buenos días, buenos días Natalie, buenos días Néstor. Desde que amaneció hasta las 11 de la mañana, usted le dice good morning. Si usted ya llegó a la hora de almuerzo y ya va toda la tarde, usted saluda a alguien y le dice good afternoon. Si usted quiere saludar a alguien en la noche, esto es algo bien importante que usted lo sepa. Usted no saluda en la noche diciendo good night, porque night es noche, pero usted no saluda diciendo good night, usted saluda diciendo good evening. Por ejemplo, ahorita que nosotros nos conectamos en la clase es good evening. Cuando nosotros ya nos despidamos y nos digamos adiós, buenas noches, es good night. Lo mismo, usted se encuentra a alguien en la noche, va a la tienda y se lo encuentra good evening. Usted se despide y dice adiós, buenas noches, good night. Es importante tenerlo claro porque es una de las quizás confusiones más comunes que se nos pueden presentar. Entonces es importante eso, saberlo. Practiquemos la pronunciación. Para la mañana, good morning. Good morning. Gracias. A ver, los demás me ayudan, por favor. Good morning. Good morning. Excelente. Good morning. Ahí la entonación que usted le quiera dar. Si usted, la entonación es bien enérgica, buenos días o buenos días. Ahí depende la entonación que usted le quiera dar, pero la pronunciación es la importante. Good morning. A ver, luego, para la tarde. Buenas tardes. La pronunciación, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Excelente. Excelente. Luego, para en la noche. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Y luego, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Excelente. Ahora, si usted quiere hacer el otro saludo que usted le quiere decir, por ejemplo, a Raquel. Hola, Raquel. O le quiere decir, hey, hola, Néstor. Entonces, es hi. Hi, Néstor. Hello, Raquel. El hi es un poquito más informal, pero no tiene nada de malo utilizarlo. Si usted ya lo quiere hacer bien formal, es hello. Por ejemplo, quizás, dependiendo el contexto en el que usted se quiere expresar, pero los dos significan lo mismo. Los dos son válidos. Entonces, ahora, sugerencia. Si usted lo va a utilizar porque le llega algún cliente al trabajo o porque su jefe entró a la oficina donde usted estaba. Usted en español no saluda a su jefe. Hey, ¿cómo estamos? Si no que es un poquito más formalito. Usted le dice, buenos días. Entonces, mi sugerencia, utilice el good money. O, por ejemplo, pues ahí depende del caso del escenario o el ambiente en donde nos encontremos. Si usted está llegando un amigo y le dice, hey, ¿cómo estamos? Entonces es, hi, how are you? Pero, como les repito, si le está, si está llegando un cliente a la oficina o al negocio en donde usted está, entonces mejor saludemos con good morning, good afternoon. Esa sería la sugerencia que le puedo, que le puedo compartir. Ahora, lo siguiente. Tenemos, cuando nosotros queremos expresar las ideas en inglés, nosotros tenemos que construir una oración, una frase para poder expresar lo que yo tengo en la mente. Cuando nosotros aprendimos español, nosotros aprendimos a crear oraciones. Estas oraciones las creábamos con un pronombre, o sea, el sujeto, un verbo y un predicado. Por ejemplo, si yo quiero decir, si José María quiere decir, tengo sueño, usted dice, yo tengo sueño. Ahí la oración es el sujeto o el pronombre es yo. El verbo es tengo, de tener, y el complemento o el predicado es sueño. Si, por ejemplo, Morena Guadalupe dice, yo estoy cansada. Yo, sujeto, estoy de estar, verbo, cansada, predicado, complemento. Entonces, parecido es en inglés. Usted, para poder expresar lo que usted quiere decir, tenemos que darle forma a ese pensamiento. Entonces, lo primerito que tenemos que aprender es los sujetos o los pronombres. Así, si usted quiere decir, por ejemplo, si María Yamilet quiere decir, yo quiero bailar, y lo quiere decir en inglés. Entonces, ahí tiene que hacer uso de un pronombre. Si Morena quiere decir, yo me levanté tarde, ahí también está haciendo uso de un pronombre. Entonces, casi en todas las ideas que usted quiera expresar en inglés, va a tener que hacer uso de un pronombre. Aquí están los pronombres. Estos son, mire, estos dibujitos nos ayudan como a identificar cuál es cuál. Alguien tenía una pregunta, o no sé si se le activó el micrófono. No, va. Entonces, acá estos dibujitos nos van a ayudar a identificarlos. So, aquí se ve los pronuncios que tenemos en inglés. Tú necesitas identificar cuál pronombre que necesitan usar, dependiendo de la frase o dependiendo de la idea que necesitan expresar. Dependiendo de la cantidad de personas que necesitan usar en la idea o en la frase. Por ejemplo, esto va a depender de la cantidad de personas que estén involucradas en lo que usted quiera decir. En la distancia entre usted y la persona a la que se esté refiriendo. Por ejemplo, la primera es yo. Si yo quiero hablar de mí misma, es I. Yo. Y así se escribe. Una I. Una I latina. I. Si usted quiere hacer referencia a usted, por ejemplo, yo le digo a Néstor. Usted, Néstor. O tú, Néstor. O vos, Néstor. En español uno vocea, uno tutea, uno habla de usted. Pero en inglés no va a encontrar usted una diferencia de tres diferentes tipos de you para vocear, para tutear y para hablar de usted. Entonces, independientemente yo le quiera decir a Raquel, usted Raquel, o tú Carla, o vos María José, igual va a usar el you. Usted, igual ocúpelo, porque no va a encontrar una diferencia así como lo hacemos en español. Entonces, quitas esa preocupación de que cuál será el para tutear y cuál será para vocear. El mismo you. El you lo utiliza cuando usted está hablando con la persona. Por ejemplo, Carlita y yo estamos enfrente y yo le estoy hablando con ella. Ahí es el you. Ahora, por otra parte, el he y el she es cuando yo me estoy refiriendo a una persona con la que no estoy hablando de frente, pero quiero referirme a ella que está allá o a él que está allá. Entonces, si es una persona masculina, he. Si es una persona femenina, she. Por otra parte, siguiente pronombre. It es cuando yo me refiero a una cosa, a un objeto, o me refiero a un animal, a una mascota. Ahí me refiero a it. Luego, siguiente pronombre. We. Ahí es un grupo de personas. En ese grupo de personas yo estoy incluida. Por ejemplo, nosotros. Nosotros en esta clase. Ahí aplicamos we. Cuando aplicó day es también un grupo de personas, pero yo no estoy incluida. Por ejemplo, digo, ellos están comiendo pupusas. Ahí yo no estoy incluida en ese paquete. Ahí es day. Y por último tenemos otro you. Mira, si usted ve, se escribe igual que el primer you, pero significa algo distinto. Significa a un grupo de personas a las que yo me estoy refiriendo directamente y digo ustedes. Por ejemplo, que yo me refiriera a ustedes ahorita. Ustedes están conectados en Zoom. Ahí es you. ¿Cuándo usted va a saber si está haciendo referencia al you de tú o al you de ustedes? Porque se escribe igual. Ah, usted lo va a saber dependiendo de la oración que esté construyendo. Dependiendo del contexto de la oración que está creando. Ahí es cuando usted va a saber si se está refiriendo a you de tú o al you de ustedes. Practiquemos la pronunciación. I. 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 You. 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 Los felicito porque pronunciaron bien. You. Aunque uno lo vea como y, uno bien fácil podría decir you. Pero no. Es justo como ustedes lo hicieron. You. 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 Siguiente. He. 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 She. Practiquemos de nuevo el she. 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 It. It. Y los felicito de nuevo porque pronunciaron la T al final. Es bien importante. Así que súper bien. It. 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 We. 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 You. 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 Day. 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 Excelente. Entonces. Esa es la pronunciación de los pronombres. recordemos cuando vamos a utilizar estos pronombres cuando nosotros querramos expresar una idea dependiendo de la persona a la que queremos incluir en la oración si yo quiero decir yo tengo hambre o yo bailo entonces yo escojo I si Ismael dígame solo una consulta es mucho que el I se pronuncia como una S al final siempre es así aunque no se vea me dijo S como S de sapo no no es sin S quizás es cuestión del micrófono pero no solamente es con T IT sí correcto es sin S IT gracias por preguntar bien entonces cuando es que usamos estos pronombres pues dependiendo lo que usted quiere expresar en la idea si usted quiere hablar del closet que tengo en la casa usted puede decir el closet o en vez de closet usted dice IT entonces dependiendo de qué es lo que usted quiere expresar aquí están las opciones de pronombres mi recomendación es que usted se vaya lo que vamos a hacer es les voy a enviar en el grupo de Whatsapp esta imagen con los pronombres para que usted por ejemplo mañana vaya practicando para mi persona es I para tú es You y así nos vayamos familiarizando con los pronombres porque es una de las cosas básicas que nos pueden servir para expresar la idea que usted quiera decir so my recommendation will be that you need to practice the different pronouns that we have in order to get familiarized with them entonces pasemos al siguiente punto que queremos abordar en esta clase en ese sentido estamos estudiando el verbo tu vi veamos cuál es el verbo tu vi el verbo tu vi usted ya lo habrá escuchado porque es uno de los más famosos pero ¿por qué es tan famoso? ¿por qué es importante conocerlo? ah porque este es el que le puede ayudar a expresar ideas básicas que usted tenga ¿cuál es el verbo tu vi? un verbo ¿qué es un verbo? un verbo es una palabra que me indica una acción esta acción es la que le da vida a una oración si yo digo yo bailo salsa ¿cuál es la palabra que le da vida a esa oración? bailar bailo lo mismo es en inglés el verbo es lo que le da la acción a la a la oración que yo estoy diciendo entonces ¿cuál es el verbo tu vi? el significado es ser estar cualquiera de los dos ser estar si usted quiere decir yo soy un estudiante es el verbo tu vi el que va a utilizar si usted quiere decir yo estoy en mi casa es el verbo tu vi el que va a utilizar entonces veamos cuál es el verbo aquí usted ve el sujeto son los que acabamos de ver en la pantalla anterior y acá usted ve las tres conjugaciones del verbo tu vi no hay más conjugaciones del verbo solamente son estas en presente es decir que yo estoy diciendo yo bailo yo canto yo juego a ese presente me refiero el que está indicando una acción respecto de una persona entonces les recomiendo que nos familiaricemos con cuál conjugación le corresponde a cada pronombre como les decía solo hay tres conjugaciones practiquemos la pronunciación de las tres ahora tenemos que relacionarlos cuál es para cada una para solamente es no hay nada más para I am solamente así I am I am ajá a ver una sugerencia cuando ya lo estamos armando en oración estamos uniendo el sujeto I y la conjugación del verbo to be la pronunciación no va a ser bien enfática en la a para decir am sino que lo hacemos un poquito como una e y decimos I am am I am I am I am I am am I am entonces por ejemplo por ejemplo si yo quiero decir acordémonos de lo que dijimos de las estructuras de las oraciones sujeto o pronombre verbo o el predicado y que dijimos que significaba el verbo to be ser o estar entonces si usted quiere decir yo estoy en mi casa I am at my house o o house cualquiera de los dos si ahí estoy usando el verbo to be con la forma de estar pero si yo quiero utilizarlo con la forma de soy usted diga lo que si usted quiere decir yo soy un estudiante I am a student si usted quiere decir yo soy un profesor I am a teacher y así usted ya construyó dos oraciones entonces siempre que sea para I el sujeto I la conjugación del verbo to be es esta ahora que pasa con la siguiente conjugación is esa siempre va a ser para he she it so whenever you would like to use the verb to be for these three pronouns he she it you need to use this form of the verb is he is she is it is you don't say he am she am it am usted no va a decir he am she am usted siempre lo va a conjugar con el is entonces vamos a respetar que para I es I am vamos a respetar que para he she it es is y siga la misma lógica si usted quiere decir ella es una cantante como sería esa oración en el supuesto cantante es singer como sería esa oración ella es singer excelente usted quiere decir él es un futbolista futbolista es soccer player excelente ahora hagamos algo los pronombres para qué sirven los pronombres sirven para sustituir al nombre en vez de decir en lugar de decir Pamela es trabajadora yo puedo decir she is entonces ahorita acabamos de decir él es un futbolista he is a soccer player pongámosle nombre cuál es el nombre de un futbolista ayúdenme Messi 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 vaya entonces cómo sería la oración Messi es un futbolista Messi is a soccer play excelente Messi is soccer play excelente entonces miren ustedes ya lo que hemos identificado es que usemos pronombres o usemos el nombre real por llamarlo así la conjugación va a ser la misma usted solo tiene que identificar que si usted está hablando de díganme alguien famoso ahorita vaya Shakira usted sabe que Shakira es femenino entonces usted solo ubique Shakira el pronombre sería she y para she el verbo la conjugación del verbo to be es is entonces si usted quiere decir Shakira es que podríamos decir una cantante entonces cómo cómo son las dos formas para hacer esa oración a ver correcto esas son las dos formas Shakira is a singer she is a singer cuidado con he o she porque he es para un masculino y she es para un femenino entonces solamente eso tengamos presente ahora la otra forma de conjugar el verbo to be es are es para el resto de los pronombres you we say you ¿cuál de los dos you? para los dos so when you need to use these pronouns you as in you o you as in you you use are you are we are we as a group with me included they are a group without me included entonces cuando tenemos estos tres pronombres usamos are tú eres tú estás nosotros somos nosotros estamos ellos son ellos están ustedes son ustedes están y ubicamos el complemento a ver practiquemos qué oraciones podríamos crear con estos pronombres quien me ayuda you are a intelligent you are teacher correcto eso es cuando lo están diciendo a una persona en específico ahora utilicemos el you con un grupo you ustedes we are students you are students correcto a ver qué podríamos decir de nosotros we are ya sé esto lo han escuchado en una canción que dice de fútbol champions cuando ajá cuando we are the champions we are the champions correcto entonces ahí es un ejemplo de cuando están utilizando nosotros somos los ganadores we are y el complemento de champions cuando podemos utilizar they ellos son ellos están qué oración podríamos decir de ellos they are happy ellos están excelente mire la felicito they are happy entonces ese es el verbo to be ahorita usted ya sabe que si usted quiere expresar ideas expresando una idea respecto de ser estar de cualquier persona usted solamente tiene que acordarse cuál es el equivalente al pronombre de esa persona de la que usted quiere hablar o si usted quiere hablar de usted mismo y cuál es la conjugación del verbo que tiene que utilizar y luego el complemento entonces volvamos a los saludos veamos acá teníamos el good morning good afternoon good evening entonces por ejemplo Pamela si yo la quiero saludar a usted en la mañana y nos estamos conociendo somos nuevas compañeras de trabajo y yo le quiero decir buenos días Pamela yo soy María José yo soy un estudiante quien me ayuda a formularle ese saludo a Pamela cómo podría hacer eso cómo podríamos expresar ese saludo excelente excelente ahí utilizamos el good morning I am a student o también podemos decir I am si usted quiere decir su nombre o el compañero lo que dijo fue my name is mi nombre es fulano de tal my name is morena my name is Carla entonces ahí usted cuando alguien llega a su negocio y le quiere iniciar plática el saludo ya sabemos cómo hacerlo y cómo presentarnos al menos lo básico yo soy secretaria yo soy profesora yo soy estudiante lo que usted tiene que hacer es recordarse de los pronombres y cómo se conjuga este verde entonces le voy a pasar estas dos imágenes para que vayan practicando esta y esta otra ahora otra cosa importante que tenemos que aprender es cómo practicar o cómo relacionar no solamente el nombre de nosotros por ejemplo imagínese usted está atendiendo en la entrada principal de un negocio y llega un cliente y el cliente le pregunta hola cómo estás cómo te llamas hi how are you what's your name y usted ya puede responder good morning my name is María José y el cliente le pregunta y cómo se llama tu jefe por ejemplo what's the name of your boss usted también tiene que aprender a cómo decir cuál es el nombre de otra persona su nombre es el nombre de ellos es y para eso utilizamos estos pronombres posesivos mío tuyo de él o de ella entonces vamos a quedarnos hasta acá antes de entrar a estudiar los pronombres posesivos para no cortar la idea ya nos tenemos que desconectar mañana mañana vamos a retomar esta idea de los pronombres posesivos antes de desconectarnos quiero saber si hay alguna pregunta o algún comentario algo que quieran platicar no entonces acuérdense lo importante es ir avanzando en la plataforma si les surgen dudas de algo que vio escríbalo en el mensaje o lo publicamos en la clase take care everybody como es good evening or good night good night good night good night everybody take care good night take care good night good bye Gracias. 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 Gracias.